Hola, ¿cómo están? Vamos en esta ocasión a inaugurar esta nueva sección donde vamos a estar hablando con diferentes especialistas y vamos a hablar sobre un tema que conjunte la especialidad con genética para que veamos que abarcamos todas las ramas de la medicina. En esta ocasión estamos con el doctor Israel Armida, él es médico nefrólogo, el cual nos va y vamos a platicar en esta ocasión sobre poliquistosis renal. Pues la poliquistosis renal es una enfermedad que como su nombre lo dice van apareciendo quistes a nivel renal. Ahorita vamos a ver la parte de genética pero hay de diferentes tipos, hay unas que son adquiridas, es decir, con el paso del tiempo nos van saliendo quistes que esto no tiene nada que ver con la genética y hay otras que es de mayor importancia, digamos, por su impacto a la salud pública en la que desde el nacimiento ya tenemos la predisposición y con el paso del tiempo se van formando quistes. Estos quistes a nivel renal pues van haciendo que el riñón crezca, producen por ejemplo hematuria que es sangre en la orina y pues nos hace, nos llama la atención a los pacientes para que puedan ir a la consulta. Al ser una enfermedad genética pues tenemos el antecedente de hermanos, papás, tíos con el antecedente, lo cual es muy común que en este tipo de familias pues a sus hijos si les den un seguimiento desde que son pequeños, es decir, nefropediatría los empieza a ver desde pequeños y posteriormente los vemos los nefrólogos de adultos. Algunas complicaciones que pueden llegar a pasar es que se puedan infectar los quistes, que puedan sangrar los quistes o que crezcan mucho de tamaño y produzcan mucho malestar a los pacientes. Esos son como algunos datos de alarma que hay que considerar en este tipo de pacientes. Este tipo de enfermedad, la parte genética tiene dos tipos de herencia, uno que se llama autosómica dominante, esta es que solo necesitamos una de las dos copias del gen afectado para que se presente. ¿Qué características tiene? Normalmente se presenta en pacientes en la edad adulta. Este tipo de pacientes suelen tener antecedentes familiares, hasta el 80-90% de estos pacientes tienen un familiar que ya presentó este tipo de problemas y se puede transmitir de generación en generación. Esta es la forma más leve, por así decirlo, de la enfermedad. Y el otro tipo de forma de herencia se llama autosómica recesiva. Esto significa que necesitamos las dos copias de los genes afectados, el que dio mamá y el que dio papá, para que se presente. Esta es más grave porque puede presentarse desde antes del nacimiento, al momento del nacimiento, en la etapa del lactante o en la etapa infantil y suele tener un curso menos favorable a la enfermedad. Normalmente para que algunas características de enfermedad que nos habla de etiología genética es que los quistes se encuentren en los dos riñones. Entonces es importante conocer este tipo de enfermedades para si tenemos algún familiar que presente este tipo de manifestaciones, podamos referirlo con los médicos pertinentes y poderle dar y ofrecer el mejor tratamiento posible. Pues a grandes rasgos esto es lo que implica la enfermedad poliquística renal. Agradezco mucho su tiempo, doctor Israel. ¿Nos podría recordar en dónde lo podemos encontrar? Muchas gracias por la invitación. En internet, en arroba armida Israel. Y aquí en la ciudad de León, en el hospital Raúl Hernández. En Irapuato, en el hospital MAC, en el consultorio 510, lo que se ofrezca. Entonces eso sería todo para nuestra cápsula de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganoslo saber en el comentario. Nos vemos en la siguiente cápsula.